Sufro al pensar que el destino logró separarnos Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré Sueños que juntos forjaron tu alma en la mía En las horas de dicha infinita que añoron mi canto y no han de volver Hoy que en mi vida tan solo era tu recuerdo Guardo en mis labios tus besos dulce y baború Cabellera sedosa acarician mis sueños Y me estrechan tus brazos amantes a la ruya del bucurrucú Sueños que juntos forjaron tu alma en la mía En las horas de dicha infinita que añoron mi canto y no han de volver Mi corazón en tinieblas te busca con ansia Paso las noches pidiendo que vuelvas a mí Porque sin día ni el sol ilumina mis días Y al llegar la aurora me encuentra llorando Mis noches sin ti, mis noches sin ti Y al llegar la aurora me encuentra llorando ¡Gracias! ¡Gracias!